¡Hola a todos! El día de hoy, como pueden ver, vamos a hacer una rutina de abdominales de pie, una rutina muy buena que nos va a ayudar a reducir nuestra cintura y a aplanar nuestro abdomen. La rutina será sin ningún tipo de equipamiento y tendrá una duración de 19 minutos, así que acompáñame y vamos a comenzar. Y aquí arrancamos con el primer ejercicio, un movimiento activo similar a los ejercicios asiáticos. Aquí elevación de rodillas con giros de brazos a un lado y al otro. Vamos, arrancamos con los primeros 45 segundos de trabajo. Dale caña, vamos subiendo esas pulsaciones, apretando fuerte ese abdomen durante toda la rutina. Aguantamos un poquito más. Eso es, esa es la actitud. Sigue así en 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, muy buen trabajo, excelente. Siguiente ejercicio, seguimos con movimientos asiáticos. Aquí los brazos suben y bajan, intercalando uno y otro. Y al mismo tiempo flexionamos el abdomen, metemos adentro y afuera. Vamos 45 segundos de trabajo. Recuerda, abdomen apretado, abdomen contraído. Eso es, con energía. Recuerda, querer es poder. Yo sé que quieres, yo sé que puedes. Eso es, vamos un poquito más. Sigue así, vas bien. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente trabajo. Siguiente ejercicio. Aquí, fíjate bien, vamos a girar simplemente nuestro torso a un lado y al otro, manteniendo esas piernas firmes y fijas. Simplemente giramos nuestra cintura. De nuevo, 45 segundos de trabajo. Controla el movimiento. Vamos, aprieta ese abdomen, concéntrate. Toda la fuerza viene desde el abdomen. Sigue un poquito más. Vamos, eso es, con actitud. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, muy buen trabajo. Seguimos con giros, pero ahora aquí los brazos van hacia arriba y llevando los codos a un lado y al otro. De nuevo, las piernas se mantienen fijas y firmes abajo. Giramos simplemente con el abdomen aquí, 45 segundos. Cañeros, vamos, sigue conmigo hasta el final. No te rindas, vamos que tú puedes. Si. Tas. Se. Son. Ayayay, ayayay. Vamos un poco más. Sigue. Tres, dos, uno, tiempo. Muy bien. Muy buen trabajo. Excelente. Siguiente ejercicio. Flexiones oblicuas a doble pulsación por cada lado. Vamos. Uno, dos, uno, dos. Vamos, aprieta ese abdomen, contrólalo ahí. 45 segundos de trabajo con energía. Eso es. Disfruta de esta rutina. Recuerda que esto lo estás haciendo por y para ti Así que qué mejor que darnos lo mejor Así que vamos a tope de ganas Eso es, vamos, un poquito más 3, 2, 1, tiempo Muy bien, muy buen trabajo Siguiente ejercicio, este ejercicio se llama crochet Y consiste en realizar o lanzar puños al frente con un ángulo en los brazos Vamos aquí, de nuevo 45 segundos de trabajo lanzando un brazo Y el otro, esto activa muchísimo el abdomen Manténlo duro, manténlo apretado en todo momento Eso es, vamos, no te rindas, no tires la toalla un poco más 3, 2, 1, tiempo Muy bien, excelente trabajo Siguiente ejercicio, el gancho Parecido al anterior, pero aquí los brazos van hacia arriba Un movimiento controlado Apretando ese abdomen en todo momento Siéntelo, vamos, 45 segundos de trabajo Cañeros, ahí vamos Quema ese abdomen Quema que quema ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es, vamos, esa es la energía Esa es la actitud Sigue, 3, 2, 1, tiempo Muy bien, muy buen trabajo Siguiente ejercicio Brazos estirados a la altura de nuestros hombros Y ahora imagínate que tienes dos cajas a los lados Y que la estás empujando simplemente con tus brazos Aquí apretando ese abdomen Contraelo al máximo Siente que la fuerza viene desde el abdomen De nuevo, 45 segundos de trabajo Y aguanta, vamos Aunque duela, trabaja lo duro Los resultados valdrán la pena Eso es, no te rindas un poquito más Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo Muy bien, muy buen trabajo Excelente, siguiente ejercicio De nuevo, flexiones oblicuas Pero aquí con elevación de rodillas Intentando tocar nuestra rodilla con el codo contrario Fíjate bien aquí A un lado y al otro Vamos allá 45 segundos de trabajo Con energía Vamos, eso es Trabajando por ese abdomen Que tanto queremos Vamos ya Vamos Gracias por ver el video. Aguanta un poquito más. Esa es la actitud. Sigue así. Vamos. 3, 2, 1, tiempo. Muy buen trabajo. Hemos terminado la primera ronda. Vamos ahora a un merecido descanso de 45 segundos. Relaja ese abdomen y a darlo todo en la segunda ronda. Aguanta un poquito más. Se nos acaba el tiempo de descanso y arrancamos de nuevo en 3, 2, 1, tiempo. Se acabó el descanso. Vamos en posición de trabajo. Fíjate bien de nuevo aquí. Elevación de rodillas. Un movimiento con ritmo. Ejercicio asiático para aplanar ese abdomen. Llevando los codos hacia un lado y al otro. Vamos de nuevo. 45 segundos de trabajo. Quema que quema. Vamos. Súbele potencia. Eso es. Con actitud. Con energía. Disfrutando de esta rutina. Vamos. Por y para ti. Aguantamos un poquito más. Eso es. Esa es la actitud. Sigue así. En 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Muy buen trabajo. Excelente. Siguiente ejercicio. Seguimos con movimientos asiáticos. Aquí los brazos suben y bajan intercalando uno y otro. Y al mismo tiempo flexionamos el abdomen. Metemos adentro y afuera. Vamos. 45 segundos de trabajo. Recuerda. Abdomen apretado. Abdomen contraído. Eso es. Con energía. Recuerda. Querer es poder. Yo sé que quieres. Yo sé que puedes. Eso es. Vamos. Un poquito más. Sigue así. Vas bien. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Excelente trabajo. Siguiente ejercicio. Aquí. Fíjate bien. Vamos a girar simplemente nuestro torso a un lado y al otro. Manteniendo esas piernas firmes y fijas. Simplemente giramos nuestra cintura. De nuevo. 45 segundos de trabajo. Controla el movimiento. Vamos. Aprieta ese abdomen. Concéntrate. Toda la fuerza viene desde el abdomen. Sigue un poquito más. Vamos. Eso es. Con actitud. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Muy buen trabajo. Seguimos con giros. Pero ahora aquí los brazos van hacia arriba y llevando los codos a un lado y al otro. De nuevo. Las piernas se mantienen fijas y firmes abajo. Giramos simplemente con el abdomen. Aquí. 45 segundos. Cañeros. Vamos. Sigue conmigo hasta el final. No te rindas. Vamos que tú puedes. Ayayayay. Vamos. Un poco más. Sigue. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Muy buen trabajo. Excelente. Siguiente ejercicio. Flexiones oblicuas a doble pulsación por cada lado. Vamos. 1, 2, 1, 2. Vamos. Aprieta ese abdomen. Contrólalo ahí. 45 segundos de trabajo. Con energía. Eso es. Disfruta de esta rutina. Recuerda que esto lo estás haciendo por y para ti. Así que qué mejor que darnos lo mejor. Así que vamos. A tope de ganas. Eso es. Vamos. Un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Muy buen trabajo. Siguiente ejercicio. Este ejercicio se llama crochet y consiste en realizar o lanzar puños al frente con un ángulo en los brazos. Vamos aquí. De nuevo 45 segundos de trabajo lanzando un brazo y el otro. Esto activa muchísimo el abdomen. Manténlo duro. Manténlo apretado en todo momento. ¡Siguiente ejercicio! ¡Siguiente ejercicio! ¡Siguiente ejercicio! ¡Siguiente ejercicio! Eso es. Vamos. No te rindas. No tires la toalla un poco más. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Excelente trabajo. Siguiente ejercicio. El gancho. Parecido al anterior pero aquí los brazos van hacia arriba. Un movimiento controlado apretando ese abdomen en todo momento. Siéntelo. Vamos. 45 segundos de trabajo. Cañeros. Ahí vamos. Quema ese abdomen. Quema que quema. ¡Siguiente ejercicio! ¡Siguiente ejercicio! ¡Siguiente ejercicio! ¡Siguiente ejercicio! Eso es. Vamos. Esa es la energía. Esa es la actitud. Sigue. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Muy buen trabajo. Siguiente ejercicio. Brazos estirados a la altura de nuestros hombros. Y ahora imagínate que tienes dos cajas a los lados y que la estás empujando simplemente con tus brazos. Aquí apretando ese abdomen. Contraelo al máximo. Siente que la fuerza viene desde el abdomen. De nuevo. 45 segundos de trabajo. Y aguanta. Vamos. Aunque duela. Trabájalo duro. Los resultados valdrán la pena. ¡Siguiente ejercicio! Eso es. No te rindas un poquito más. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Muy buen trabajo. Excelente. Siguiente ejercicio. De nuevo. Flexiones oblicuas. Pero aquí con elevación de rodillas. Intentando tocar nuestra rodilla con el codo contrario. Fíjate bien aquí. A un lado y al otro. Vamos allá. 45 segundos de trabajo. Con energía. Vamos. Eso es. Trabajando por ese abdomen que tanto queremos. Vamos allá. Vamos. Gracias por ver el video. Vamos que ya casi acabamos la rutina. Vamos a llegar juntos a la meta. No pares. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, excelente. Muy buen trabajo. Hemos terminado esta rutina. No olviden que si les ha gustado me pueden regalar un like. Y por supuesto suscribirse al canal para ver y hacer más rutinas conmigo. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.